Hola Edward, un saludo para usted y para todos los televidentes de noticias. El canal le cuento, aquí a mi derecha tengo a Magnolia Arango, ella es la presidente de Taxis FEN. Ella nos va a explicar de qué se trata Taxis FEN y de dónde nace la iniciativa. Bueno, la iniciativa Taxis FEN nace de la necesidad de abrir un espacio para nosotras las mujeres conductoras de servicio público. ¿Qué pasa? Esto, llevamos 8, 18 años, 20 años laburando, pero pues nunca se había visto una unión, ¿cierto? Y esa es la necesidad que hemos tenido de unirnos mutuamente para formar una red de apoyo entre nosotras mismas y así poder crecer en nuestra labor diaria, poder presentarnos con un servicio de calidad. Bueno, ustedes ofrecen otro tipo de servicios, aparte del que ya conocemos, de llevar a la gente a su destino. ¿Cuáles son los otros servicios que ustedes ofrecen? ¿Qué ofrece Taxis FEN? Bueno, el servicio al que tanto se habla se llama Servicio Cigüeña. Este servicio ha tenido muy buena acogida porque se trata de menores de edad. Estamos hablando de niños, niños que necesitan ir al jardín, que necesitan ir al colegio, que anden de la abuelita, transportarlos de un lado al otro y los papás están ocupados en sus labores, sus trabajos. Entonces nos busca, nosotros vamos y recogemos al niño, lo dejamos al lugar que nos han indicado y luego pues le tomamos una fotito y se la enviamos al papá y con eso él ya queda tranquilo, o la mamita queda tranquilo de que su bebé está ya en el lugar que nos había informado. Bueno, ustedes se capacitan constantemente para realizar ese servicio. ¿Qué es lo que vienen haciendo ustedes para generar estas ideas que ayudan al desarrollo de Villavicencio? No, pues imagínate que estas ideas salen y surgen de nosotras mismas, de que somos madres, de la necesidad que nosotras mismas tenemos en asegurarnos del bienestar de nuestros hijos. Entonces, así como nosotras pensamos que nuestros hijos necesitamos que estén seguros, los padres, los demás también tienen la misma necesidad que nosotros. Entonces, y de eso se trata, de saber y de buscar cuáles son las necesidades de los usuarios, y cuál es su comodidad, cómo se sienten bien, estamos tratando de equipar nuestros carros, que tengan digamos esfero, que tengan donde hacer una nota, que tengan espejo para las damas, que tengan sombrilla, el periódico, una revista, cosas que los entretengan mientras van viajando. Bueno, yo le iba a preguntar, Magnolia, ¿dónde puede uno encontrar ese servicio? ¿Dónde se puede comunicar a las mismas operaciones de taxi? ¿Ustedes tienen un número determinado para hacerlo? No, nosotros tenemos un teléfono, una línea telefónica y también se reciben por vía WhatsApp. ¿Hace cuánto están trabajando o hasta ahora van a salir? No, como ya le digo, nosotras en la gremiación llevamos cuatro meses, y como conductoras del servicio público, pues yo creo que yo llevo, no como ocho años, pero hay compañeras que llevan muchos más años. Magnolia, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros en Noticias del Canal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y que tengan ustedes una feliz tarde. Bueno, Eduardo, y bueno, a los televidentes del canal, ya saben, si ustedes quieren encontrar un servicio de taxi liderado por mujeres, aquí está en Villavicencio Taxis Fence, 60 mujeres del servicio público, se van a encargar de llevarlo a usted, hacia el destino que usted quiera. Esa es la información desde acá, desde el Parque Los Fundadores de Villavicencio. Continúe usted con más información en estudio. Gracias. Gracias.